Aguas Capital Cúcuta les dice, ¡Gracias Cúcuta! Por segunda vez consecutiva, celebramos que fuimos galardonados con honores por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, por nuestra excelente gestión de responsabilidad social empresarial y declarados fuera de concurso por superar los parámetros de calificación establecidos en el Premio Andesco de Sostenibilidad 2018. Una vez más, ¡Gracias Cúcuta!